Sí, por el año pasado, precisamente el 13 de febrero del año 2016, como decía anteriormente, ya me desempeñaba como jefe de la Comisaría de Lagopuelo. En esta fecha, a 11.37 horas, recibo un llamado telefónico de quien desde entonces se desempeñaba como jefe accidental de la Comisaría de Sumo Segura, Alborzón, precisamente en su comisario reino, que me ponía en conocimiento de que en un sitio que según su conocimiento y de acuerdo a los límites que se manejaban desde la semeja alta, correspondía a la órbita territorial de la Comisaría de Tito Lagopuelo, se había producido el hallazgo de un cuerpo, una persona en seguridad, como así también hubo un vehículo en el que esta persona se desplazaba todavía como chofer, todavía que estuvo rodado, era utilizado como remis en esa localidad de Elborzón. En función a ello, el funcionario policial le solicita la presencia en el lugar de este hallazgo a los efectos de actuar en consecuencia y conforme a lo que le indicaba anteriormente. Para ese sitio, bueno, me he tomado de forma inmediata a este sitio, ubicándose esto en la parte alta de lo que es el barro de Esperanza, de forma inmediata a lo que se conoce como límite interprovincial, por lo que decía en la localidad de Elborzón, aún estamos hablando de distancias no mayores a los 50 o 100 metros de este límite interprovincial, tratándose de un callejón de Ristio, que corre de forma paralela a la ruta regional 40, y que se usa como un atajo secundario para ingresar a la localidad de Río Negro por el barro de Esperanza. Este lugar es muy característico porque no existe más allá de tratarse de la cabecera del barro de Esperanza, es un lugar bastante deshabitado, si bien existe viviendas en el lugar, se encuentra bastante distante una de otras, le decía que era particular porque se encuentra muy rodeado de vegetación, autóctona de la zona, y el lugar es típico de un callejón de paso alternativo. Cuando llego al lugar, efectivamente, está como en la vida celebrada de primera instancia del subcomitado Reino, observándose en el lugar, hay indicaciones de este funcionario, un cuerpo, óbito, ha ocultado a la situación de la referencia, y metro más adelante, en el sentido opuesto, observando un vehículo que tenía una identificación que correspondía a una remisería conocida del bosón. Ante esta circunstancia, encontrándonos a primera fase ante un hecho grave, de inmediato conocimiento, por ejemplo, las dos cosas vigentes de la provincia de Chud, con conocimiento inmediato al funcionario fiscal de turno, que en ese entonces se definía como tal la funcionaria, la doctora Marta Ponce Aventura, y que, bueno, en una de las noticias de esta situación, indica que correría vista de inmediato a su persona, a los efectos de que se constituya este lugar. Tal es así que, bueno, esta funcionalidad se constituya en lugar, y en forma de inmediato lo hace usted también, en la silla de teatro de los hechos. Habrá una cuestión para destacar, cuando llego al lugar, me llamó la atención la gran presencia de gente que había en la escena, si bien por ahí, no en el lugar donde se encontraba el cuerpo óvito y el perito que le hacía referencia, en ciencias de inmediato, me llamó la atención la cantidad de gente, la concurrencia de gente que había en el río del lugar, y también ya se encontró la persona de la Comisión de Seguridad del Bolsón, introduciendo algunas tareas primeras de él, típicas del abordaje de derechos, ¿no? Bueno, como le decía antes, este hecho grave, y notando por ahí algunas circunstancias en particular de lo que es la preservación del jurado de derechos, adopta un dispositivo de ampliar esta preservación a los efectos de mantener la encena de teatro de los hechos en su estado original, más allá de las circunstancias que le decía Incapié en el principio, que lo tiene mucha gente en el lugar, y todavía el futuro de los hechos, que ya se encontraba también en el sitio, me informa de que que esto se encontraba en tanto activo de los hechos ríos, que el hecho del cuerpo de las personas en el día que se incluye el lugar y el vehículo ha sido afectado por los colegas de los hechos en el grupo de los hechos que no habían tenido respecto a esta persona, ¿no? fueron surgiendo algunas de las primeras de las pesquisas que se iniciaron, fueron surgiendo alguna información que a lo largo del contexto investigativo de la defensa en particular fueron tomando cierta redundancia. Por ejemplo, en las tareas iniciales que se concretan en la escena, uno de los datos que por ahí tomó interés al inicio fue el testimonio que nos brinda el dueño de la aprendicería donde se desempeñaba la víctima, el señor Michelena. Este señor, además de ser el dueño de la aprendicería, se desempeñaba en ese entonces como operador de este lugar y él nos refiere que 8 y 10 de la mañana aproximadamente de ese día que tomamos la entrevista en este evento habían llegado dos personas de las cuales él asegura haber tenido un contacto visual y tenían en función de haber tenido ese contacto visual nítido sobre estas personas que habían llegado a tomar el remis podía ser un reconocimiento posterior de estas personas e inclusive recordaba descripciones fisionómicas y de vestimenta de las personas que habían llegado al remis y solicitado esta unidad. en este contexto del relato de este testigo nos informa bueno a la hora de que habían tomado el vehículo en la parada y que habían salido con un destino desconocido porque el conductor del rodador no habría dado aviso a la base sobre qué destino llevaba a estos pasajeros. Pero bueno de esta cuestión también surge a la luz que en un corto tiempo él había intentado tener un contacto radial con el conductor de esta unidad automotor y hace referencia a un lapso de tiempo no mayor de 30 minutos donde vía radial había intentado publicarse con la víctima en autos y no habría tenido respuestas. Esta circunstancia se da debido a que el propio dueño de la unidad que manejaba el oxiso habría llamado a la remisería pidiendo que se contacte con el chofer en razón de que habían pautado que a las 9 horas de ese día debería hacer el relevo de choferes. Es decir que el dueño pedía la remisería para seguir trabajando en razón de que la víctima debería retirarse en franco. Pero bueno al no tener ningún tipo de respuestas por parte del chofer el propio dueño del auto en el contexto de la entrevista que se presentó también en su momento en estas tareas iniciales él asegura haber iniciado una búsqueda propia por motos propios para tratar de localizar al remisería obviamente al conductor y él conocía que esta persona tenía un familiar directo en Barro Esperanza y que presumió que podía estar en ese lugar. En razón a ello fue que se constituye en primera instancia al domicilio de la abuela de la víctima y al no tener respuesta de su localización y a saber también de que esta persona tenía un familiar directo en esta localidad del hoyo más exactamente de su pareja y una hija menor se dirige hasta acá hasta el hoyo y donde tampoco tiene un resultado positivo es decir sigue sin poder hablar con su paradero y en ese interín de búsqueda que hace por motos propios el señor Núle que es el dueño del vehículo una vecina que reside a escasos metros de donde fue encontrado finalmente el cuerpo del oxiso y el vehículo que se conducía había efectuado un llamado a la parada de remise del piltre de ahí de Bolsón donde se encontraba la estación michelena como operador dando aviso de la existencia del vehículo en el sector donde fue encontrado en razón de que le había llamado la atención en la forma en que se encontraba este vehículo y ella para eso lo interpretó como que este vehículo había sido dejado para estacionar el lugar y por esa circunstancia daba conocimiento a la remisería este llamado se había efectuado según lo que está plasmado en la causa judicial entre las 940 y 950 horas aproximadamente así que bueno este sin prejuicio a ello en el trabajo en el trabajo de una comunidad que se decidiese con la comisaría de dos en Bolsón se toma conocimiento de que un empleado policial de esa unidad habría en horas próximas a las que se había perdido contacto con la víctima habría logrado una identificación de dos personas de centros masculinos a una distancia no mayor a los 200 metros donde se produce este hallazgo como que bajaban en la parte alta del barrio barrio Esplanza como hacia el corazón de esta barriada esta identificación bueno en que inicio se había efectuado como rutina pero toma por ahí alguna relevancia cuando el tiempo más tarde el personal de esta comisaría de dos en Bolsón practica la demora de cinco personas de las que se encontrán menor de edad la demora en un cuadrado en una posibilidad de infección a la ley contravencional de esa provincia y son conducidas a la sede policial y que conforme los datos que por ahí aportaban los testigos precisamente Michelina respecto a las características fisionómicas y de vestimentas que se hacían en capié de las personas que eran observadas que se tenían en este remis posiblemente se podían encontrar estas dos personas que entre las cuatro que habían perdón la cifra que habían sido demoradas por la comisión de dos de Bolsón esto se le debe sumar también a otras cuestiones investigativas que ya había empezado a concretar el personal de la división de investigaciones de la comarca que en este contexto de abordaje de este hecho había logrado obtener un material físico de un local comercial que se encuentra próximo o de las mediaciones por ahí donde está ubicada la parada de revís que trabajaba la víctima y donde por ahí se podía localizar y observar a las dos personas que toman el remis que hacía hincapié Michelin y que habían salido con la víctima al momento de tener el último contacto ¿no? todo esto motivó por ahí bueno a que se que se concreten algunas diligencias y y con vuestro avance solicita al juez penal de turno de la ciudad de Esquiel la detención formal de estas personas que se encontraban demoradas en la comisión del bolsón a excepción del menor de edad que se encontraban en este grupo de personas demoradas y que y que bueno que finalmente fue autorizado y como así también por ahí este se autorizó el allanamiento de los domicilios de estas personas obviamente que esto ocasionó que se concreten alguna serie de pesquisas para establecer domicilios reales de estas personas y además para dar este la objetividad del pedido de este de asignamiento ¿no? cuando usted dice que hay dos personas que fueron hay dos cositas que quiero que si usted la sabe ¿no? si los nombres de las personas o usted dice que hay dos personas que fueron identificadas a la mañana como de rutina cerca del lugar 200 metros ¿de quién estaba hablando si estamos hablando de si no recuerdo mal estábamos hablando de Mancilla de Matlazú si no recuerdo mal si y después y el policía que si sabe el nombre o que hizo esa identificación ¿lo ¿quién era o no? no, no me acuerdo que completamente el nombre del policía este de que hace esa identificación pero igual como le decía inicialmente en el contexto de este abordaje y de las primeras diligencias que se conquistan se le aceptó en entrevistas formales de policía que la dispongo yo como investigador como este y que la concreta uno que se le dio para dejar documentado lo que por ahí se indicaba en ese era derecho ¿no? y otro dato que quería que quedara plasmado antes que avanzara usted también dijo que se detuvieron por una contravención a cuatro personas sí, sí, sí a cinco personas sería porque finalmente quedan cuatro porque entre esas cinco que le hago referencia había una menor edad que obviamente se trató como tal y fue en menor tiempo posible entregado a sus progenitores y quedaron de moda únicamente en este contexto contravencional las cuatro personas que le hago referencia ¿y los nombres? era Mancilla Matlazuc Fernández y Maldonado cuando llego al lugar detecto en el cuerpo ómito que se detecta en el lugar del teatro de los hechos una cierta rigidez cadavérica y lo que por ahí me daba a hacer un juicio de entender que este cuerpo llevaba ya un par de horas en este estado para mí entender dos o un poquito más de horas en este estado que fue encontrado ¿no? el propietario por ejemplo del vehículo nos hace saber algunas cuestiones por ejemplo elementos personales que usaba la víctima y que a simple vista en el rodaje no se encontraban por ejemplo nos hace hincapié un detalle de los teléfonos que él habitualmente usaba el tipo de ministerio que él usaba y que estos fueron tomando por ahí cierta relevancia para dar un encuadre a lo que a hecho que estábamos investigando ¿no? porque esta inspección que finalmente se hace de la silla del teatro del hecho de esta forma interdisciplina que la hacía mencionar anteriormente se detecta que una de las ministerias que usaba habitualmente la víctima se produce su hallazgo a una distancia aproximadamente 100 metros donde se encontraba el cuerpo del vehículo como en dirección hacia el barrio de Esperanza esto nos da la certeza entonces de que estábamos en un homicidio de la ocasión de robo toda vez que esta cuestión había sido despojada de dentro de las pertenencias que llevaba a conseguir la víctima ¿no?